Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Ciencias con Salva. Continuando con física general y concretamente con electricidad, en este vídeo número 14 vamos a ver lo que es el concepto de la presión superficial o también llamada presión electrostática en una superficie. Vamos a deducir su fórmula y a ver la definición. Por lo tanto, quédate. Muy bien, presión superficial. Vamos a fijarnos en este dibujo que está compuesto por dos casquetes esféricos a los que vamos a llamar C1 y C2. Este casquete de aquí más oscuro, C1, y este casquete más claro de la esfera, C2, que ocupa más parte de la esfera, que están limitados por el plano perpendicular al eje OP, es decir, entre el centro de la esfera y el punto P. Muy bien, tener en cuenta que este punto C que tenemos aquí es el conjugado armónico de P respecto a M y a N en la esfera. Por lo tanto, un observador que esté situado en ese punto barrerá con un ángulo completo de 2pi todo lo que es el casquete C1. Y adicionalmente, también barrerá con un ángulo de 2pi el casquete C2. Por lo tanto, 2pi esteriorradianes es el ángulo sólido que nos barre C1 y 2pi esteriorradianes es el ángulo sólido que nos barre C2. Muy bien, por lo tanto, los campos eléctricos producidos por la carga de la esfera de los casquetes de los dos son idénticos. Entonces, podemos poner que E1 es igual a E2, es decir, el campo eléctrico creado por E2 sobre el punto P y el campo eléctrico creado por E1 en el punto P. Muy bien, sabemos que E1 es igual a E2 es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 por... Y ahora lo que tenemos que hacer es poner sigma por R al cuadrado por 2pi, que es el ángulo sólido, dividido la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, recordemos, del vídeo anterior, que es la distancia que va desde el centro O a P. Muy bien, por lo tanto, tanto un campo eléctrico como el otro nos valen exactamente lo mismo. Bien, ¿de dónde sale esta fórmula? Yo os aconsejaría que os mirarais el vídeo anterior. Por lo tanto, ahora, claro, este 2pi se puede ir con 2pi de aquí y se nos va a quedar sigma por R al cuadrado partido 2 epsilon sub 0 por D al cuadrado. Y este es el campo eléctrico. Esto es lo que nos vale el campo eléctrico S1 que es igual a E2, insisto. Muy bien, ahora vamos a suprimir el casquete HMH', es decir, este casquete de aquí vamos a eliminarlo. Entonces, tenemos la esfera y eliminamos este casquete. Y vamos a jugar solamente con el casquete más grande que abarca la mayor proporción de esfera. Pues bien, este casquete es el casquete C2 y, por lo tanto, es el que genera el campo eléctrico E2. Y entonces, el campo eléctrico E2, pues vale lo que hemos sacado aquí arriba, es decir, sigma por R al cuadrado partido 2 epsilon sub 0 por D al cuadrado. Muy bien, esto espero que esté claro hasta aquí. Entonces, esto es el campo producido por el casquete HNH', es decir, por todo este casquete esférico. Bien, ahora vamos a imaginar que, en vez de ser un casquete bastante grande, vamos a tener un casquete infinitamente pequeño, un casquete infinitesimal. De manera que cortamos la esfera, pero un trocito muy pequeñito diferencial. Muy bien. De manera que esto lo podemos interpretar como que la esfera, le pegamos un tajo por la parte superior, por ejemplo, y le quitamos un pequeño casquete y vemos a través de ese orificio que le hemos creado en la parte superior, el interior de la esfera. Pero, insisto, tenéis que interpretar esto como que ese pedacito de esfera que le hemos quitado es infinitamente pequeño, es infinitesimal, prácticamente un punto. Aunque aquí esté dibujado bastante grande. Bien, entonces, si ahora nos imaginamos que acercamos infinitamente el punto P al punto M, es decir, este punto P lo acercamos infinitamente al punto M, lo que va a ocurrir es que C, que es el conjugado armónico, también se va a acercar infinitamente al punto M. De manera que ambos puntos en el límite se van a confundir con el mismo punto sobre la esfera. Y en ese caso sí que va a coincidir que R es igual a D, es decir, que el radio va a ser igual a D, que es igual a la distancia que hay desde el centro hasta el punto P. En este caso coincide con el extremo de la esfera. Muy bien. Entonces acercamos infinitamente el punto P a la superficie y hará que el punto C se acerque y se confundan los dos con el punto M. Perfecto. Por lo tanto, el campo eléctrico, en este caso, es sub 2, el campo eléctrico generado por la esfera, es igual a sigma por R cuadrado partido 2 épsilon sub 0 por D cuadrado. Es decir, esta expresión nos sigue valiendo exactamente a la misma. Pero claro, ahora R es igual a D, por lo tanto, esta parte de aquí y estas son iguales, por lo tanto, las podemos tachar. Entonces el campo eléctrico se nos queda que vale sigma partido 2 épsilon sub 0. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene este valor en la propia superficie de la esfera. Si ahora imaginamos que ponemos el trozo de casquete infinitesimal que hemos quitado sobre la esfera, es decir, tenemos la esfera, ahora vamos a imaginarnos que este trocito cortado de aquí, que está representado muy grande, sea este trocito de aquí que es infinitamente pequeño. Muy bien. Bien, entonces, cogemos el casquete que hemos cortado y lo ponemos en su sitio. Muy bien. Entonces, la fuerza que ejerce la esfera sobre ese casquete es igual al campo eléctrico E sub 2 por el diferencial de carga del casquete. Es decir, la acumulación de carga que tiene el propio casquete en forma diferencial. Y esto es igual al campo eléctrico que habíamos dicho que era sigma partido 2 épsilon sub 0 por el diferencial de carga. Pero el diferencial de carga sabemos que es sigma por diferencial de S. Sigma sabemos que es la carga superficial o la densidad de carga superficial. Por lo tanto, aquí tenemos dos veces sigma. Se están multiplicando, por lo tanto, sigma al cuadrado. Por lo tanto, esto lo podemos poner como sigma al cuadrado dividido 2 épsilon sub 0 por diferencial de S. Claro, ahora podemos pasar este diferencial de S al otro lado dividiendo. Entonces, se nos queda un diferencial de fuerza dividido por un diferencial de superficie. Bueno, nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza partido por la superficie y, por lo tanto, va a ser igual a como esto se ha quedado en la otra parte. Solamente se nos queda esta expresión. Entonces, la presión superficial o la presión electrostática es igual a sigma al cuadrado dividido 2 épsilon sub 0. Muy bien, aquí lo que tenemos que interpretar es que la presión superficial es el cociente entre la fuerza que ejerce la esfera completa sobre la superficie del casquete cortado. Y también tenemos que interpretar que es la fuerza con que la esfera rechaza a ese casquete que está suelto pero puesto en su sitio. Entonces, esto va a ser la presión que va a ejercer electrostática la esfera sobre ese casquete suelto puesto en su sitio. Muy bien, en cualquier caso, nos acordamos de esta fórmula de manera que la presión superficial es igual a sigma al cuadrado dividido 2 épsilon sub 0. Muy bien, hasta aquí el vídeo. Espero que más o menos lo tengáis claro, lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, la podéis poner en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal, compartid el vídeo con vuestras redes sociales para que todo el mundo que pueda necesitar este tipo de contenido acceda a él. Es totalmente gratuito, ya lo sabéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.